Fue vinculado a proceso Federico Javier N., quien está señalado de privar de la vida a un hombre a golpes. De acuerdo con la carpeta de investigación que se inició, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre del año en curso en la explanada de un templo ubicado en la calle Corona, en el cruce con la avenida Revolución en Guadalajara. Ese día la víctima andaba en compañía de Federico Javier N., con quien discutió y le propinó varios golpes al hombre, quien cayó al suelo y le arrojó una piedra de concreto en la cabeza, provocando el deceso de la víctima. La autoridad judicial, como medida cautelar, le dictó un año de prisión preventiva.